Rodo, cuéntanos todos los detalles. Sí, 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 una gran cantidad de aficionados. Hasta ayer se habían vendido 40 mil boletos, que para ser un partido de selección nacional, la entrada es relativamente baja. Generalmente acostumbra meter a más de 60 mil, 70 mil espectadores en este tipo de estadios de NFL. Hablando sobre el clima, la verdad no debe ser preocupación, ya que estamos a unos 94, 97 grados Fahrenheit, pero es un estadio climatizado. Afuera sí ha sido un horno, es un infierno. Ayer estábamos cerca de los 114 grados, nos estábamos rostizando, pero bueno, al final sin llorar. En cuanto a lo de Jaime Lozano, pues que la tiene clara, ¿no? Va por el funcionamiento del equipo, ver jugadores y tratar de afianzar un sistema. No tanto cambiarle, no va a variarle tanto en el dibujo táctico, pero sí dio la puerta abierta para ver a jugadores contra Australia. ¿Cuál va a ser la amenaza? Pues un equipo que te presiona en un sector alto y pues obviamente la táctica fija que históricamente es uno de los talones de Aquiles de la selección mexicana, ¿no? Entonces vamos a ver cómo trata de resolver esto el equipo de Jaime Lozano. Yo me voy por el funcionamiento antes que el resultado. Al final no te da tres puntos este tipo de partido, ¿no? Yo creo que es parte del proceso con el objetivo Copa América y después la Copa del Mundo en 2026. Dani, para ti también es más importante las formas que el resultado. Te pregunto, ¿Jimmy debería aprobar a todos? Y cuando digo a todos, es a todos los que ha llamado convocados en esta lista para estos amistosos, inclusive rotar en portería de cara a este duelo ante Australia, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves? Es que estás hablando de un duelo de 90 y pico minutos. No puedes tampoco hacer unas ciertas rotaciones o tratar de meter a los más posibles jugadores para verlos. Creo que es un proceso el que tiene que llevar Jaime Lozano con la selección mexicana. Ir ajustando línea por línea quién le gusta más. También es gusto del entrenador, del cuerpo técnico. Quién está en las mejores condiciones, para qué posición están. Y con eso ir haciendo una base de la selección mexicana para poder enfrentar los siguientes partidos. No es magia, lo sabemos, Claudia. No puede llegar y ganar y golear y hacer y gustar. No se puede hacer todo. O sea, tiene que ir por proceso. Y lo tienen que dejar que haga un proceso con la selección mexicana y que agarre una base que le guste a él, que le funcione para que con esto pueda competir para el Mundial del 2026 que está a la nada, a la vuelta de la esquina y sobre todo las competencias de Copa América. Totalmente de acuerdo contigo y has dado un dato clave. El futuro es esa Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos. Y la Copa América. HH, efectivamente, pero bueno, pensemos en Copa del Mundo. Pensemos en futuro lejano, Juanjo. No, no, no. Si pensamos en ello, HH no llega. Estamos hablando de muchos jóvenes en la sub-23 que no entiendo yo qué hacen en la sub-23 en lugar de estar en estos amistosos. ¿Tú qué entiendes? Yo escucho el discurso de Dani y de Rodolfo Landeros y digo qué bueno que llegó un poco de cordura al periodismo. Porque cuando a principio de año cada partido era un examen de vida o muerte para el pobre Diego Coca, que fue un escarnio público el que le hicieron la prensa mexicana, bueno, ahora se ve que los resultados y el haber ganado el título a mitad de año hizo que ahora sí se le pueda dar una plataforma de prueba. Antes con Coca yo escuchaba, si no gana el próximo partido se tiene que ir. Y el tipo había dirigido cuatro partidos y ya lo querían echar. Qué bueno que ahora llegue un poco... Mentaría correspondiente, ¿eh? No, no, no. Te felicito, Rodolfo. Te felicito que ahora sí llegue un poco la reflexión al periodismo mexicano y le tengan paciencia a Jimmy Lozano. ¿Cómo cambian las cosas los resultados? No sé, la verdad.